Corazón 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 Sólo deja que suene el tambor Para que baile mis idios Sin oración La danza no vuelve a mover En un mismo latido Y a mí No es así la brasa que quiere purgar todo mi sentido y llevar el verso que carne se hará y otra vez me alumbró y yo sin saber que estaba tan perdido y soñé hasta que nos dimos el preciso y del río que pude babear enculándose al monte que es carnavia de su bienestar que a mi casa te he olvidado que a mi casa te he olvidado y 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